No me hagas llorar Tú no quisiste escucharme Perversa mujer de mal corazón Tú pensaste en la vida Era fácil el vivir sin dificultad Tú pensaste en la vida Era fácil el vivir sin dificultad Pero hoy que ya es muy tarde Lloras tu pesar y tu gran error Pero hoy que ya es muy tarde Lloras tu pesar y tu gran error Cuando un marido aconseja se le ha de escuchar Es con suma atención Cuando un marido aconseja se le ha de escuchar Es con suma atención Porque del consejo aprende la felicidad en cada lugar Porque del consejo aprende la felicidad en cada lugar La mujer es celosa por andar celando Piensa muchas cosas por ser muy ociosa La mujer ociosa es muy peligrosa Se la hace un marido hasta con tu sombra ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.